¿Qué buscamos hoy? ¡Te encantará esa escoba! ¡Te lo aseguro! Gracias por la visita. Regresa. Ya tienes la nueva mejora. No puedo esperar a escuchar tu opinión. Esto puede sonar presuntuoso, pero... ¿Quiere que le traiga más detalles sobre cómo vuela? Me conoces bien. Siento que ya casi lo consigo. Creo poder mejorar un poco más el vuelo con escoba. La señorita Reyes está haciendo una prueba de tiempo en la ruta de la costa sur. No es lo ideal. Hay rumores de que Ranrock y los Ashwinders se infiltraron en el lugar. Sin embargo, si vuelas por encima de ellos, deberías de estar a salvo. Eso creo. No me preocupas, señor Wix. Veré si encuentro a Imelda. Espero que seas capaz de completar estas pruebas. Siento que esta mejora final va a ser un completo éxito. Pero ten cuidado. Espero tener noticias tuyas pronto. ¡Ya ansío nuestra próxima reunión! ¿Te vas a otra de tus aventuras? El campo parece bastante desierto. Espero que todo esté bien. Ravenclaw, ¡por aquí! Hola de nuevo, Imelda. Esta carrera está un poco lejos del castillo, ¿no es así? Claro que lo está. Y por lo visto, muy lejos para la mayoría de nuestros compañeros. Patético. Deberían rogarme que mantenga estas carreras en pie. No huir asustados. Estudiante de quinto, me sorprende verte aquí. Supongo que valoro el gesto. Eso, bueno, gracias. Lo sé, soy impaciente. Pero me frustran aquellos que no toman las cosas tan en serio como yo. Y en mi experiencia, así son todos. En fin, que no se te suba a la cabeza. Suficiente plática. Estoy segura de que hice un tiempo que no podrás superar. Ya veremos cómo me va, ¿no? Todo está listo. Prepárate para perder, Ravenclaw. Lo logré. ¡Vamos! 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 Esto va bien. ¡Madríncito! Fue un juego espectacular, aunque lo diga yo. ¡Woohoo! ¡Lo logré! ¡Esto sí está bien! ¡Esto va bien! ¡Lo hice! ¿Alguien más vio eso? Eso no fue poca cosa. Gran trabajo, pero no te emociones demasiado. Te estaré pisando los talones muy pronto. Mi familia no se lo va a creer cuando se lo cuente. Son casi tan competitivos como yo. Casi. ¿La competitividad viene de familia? Podría decir que sí. Mi abuelo jugó al Quidditch para el Poodle Mary United. Y mi padre era cazador para Slytherin, pero debió retirarse cuando una maldición lo dejó sin rodillas. Según él, fue el golpeador de Gryffindor. Y yo me enamoré de la escoba la primera vez que vi el suelo desaparecer bajo mis pies. Hay algo en la libertad que da volar. Nunca pude dejar de hacerlo desde entonces. ¿Seguirás participando en estas carreras? Yo correré. No quiero oxidarme demasiado, pero no me gustan las pruebas contrarreloj. También puedes intentarlo. Espero que podamos volver a volar. Entiendo que quieres jugar en un equipo, pero ¿en cuál? ¿Y en qué posición? Soy igual que mi padre. Una cazadora hasta la médula. Lo sabría si Black no hubiera cancelado el Quidditch. En cuanto al equipo, siempre soñé con las arpías de Holyhead. Me probaré cuando termine la escuela. Y si por alguna razón no quedo seleccionada, no sé qué haré. ¿Hervología, tal vez? Pero si eso ocurre, bueno, podrías ponerme en una maceta y llamarme Mandrágora. Nunca dejaré de gritar. Fue divertido competir contra tus récords, Imelda. Fue muy divertido. Me alegra que vinieras. Quinto, nada mal para ser Ravenclaw. Cuídate mucho. Debería decirle... A veces parece que todos los caminos llevan a Hogsmeade. Esa fue extraño. ¿Cómo está mi piloto de pruebas? Hola de nuevo, señor Wicks. Logré otra marca en el circuito sur. ¡Fantástico! ¿Así que tu escoba funcionó bien? La mejora más increíble hasta ahora. Voló excelentemente. Es muy ágil. Pero con la velocidad que alcanza ahora, siento el viento haciendo fuerza debajo del asiento. Y me impide alcanzar el máximo potencial. ¡Por supuesto! Debí haberlo previsto. Es justo el tipo de informe que llegué a esperar de ti. Bien. Creo que sé lo que hay que hacer para mi mejora final. ¿Qué hará luego de que complete la última mejora? Mi objetivo es hacer de Spintwitches la tienda más solicitada de Hogsmeade. Y no me importaría volver a subirme a una escoba solo por la emoción de hacerlo. No podría estar más feliz con el avance de las mejoras. Demostramos que los detractores se equivocaron. El trabajo duro valió la pena. Estaré esperando nuestro próximo encuentro. Me aseguraré de enviarte una lechuza cuando termine. Gracias de nuevo por tu ayuda. Creo que puedo escabullirme sin llamar la atención de mi madre. Reúnete conmigo cerca de Hogsmeade y diseñaremos un plan.